Y vistiendo trajes de los Andes, niños de diversas edades participaron de una exhibición de platos típicos, ello en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación. El famoso pesque, la mazamorra de quinoa, el timpo, asado, torta de quinoa, cañigua, yogur, la chicha de quinoa, platillos y productos que llamaron la atención del público asistente a esta singular actividad que se llevó a cabo en la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román. Los niños expusieron el procedimiento para la elaboración de estos exquisitos potajes, al tiempo de dar a conocer el alto valor nutritivo de los alimentos oriundos de la región. Por su parte, Luis Beltrán Mamani, especialista de la UGEL, San Román, destacó la participación de estos niños que pese a su edad promueven los productos nativos. Partidamente, el Programa Nacional de Apoyo Alimentario PRONA, a cargo del doctor Wilber Serpa Quispe, también estará presente aquí en la sede de la UGEL San Román, para precisamente hacer la entrega de los módulos de los desayunos escolares y también módulos que apoyan tal vez a la preparación de los alimentos. Estamos destacando, por ejemplo, la presentación del fiambre comunitario. Usted sabe que el fiambre comunitario es eminentemente en base a nuestros productos naturales.